¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Tarpito de Ringwall y aquí estamos en el siguiente anterior capítulo Después de que me atacaran varios centípedos y estos intentaran escapar Y no me acuerdo si iba a operar a alguien, cuchillo, cegador, ojo biónico, es verdad, tenía un ojo biónico No sé si se lo iba a poner a Don Cristian, ese era este A ver si hay alguien que necesite el ojo más que Don Cristian Hostia, Victoria lo tiene bastante tocado Tengo que hacer muchos ojos biónicos Nada, nada, nada Vale, creo que se lo voy a poner, voy a ponerle uno a Don Cristian, ¿vale? Pero vamos a esperar a que se despierten Y me habéis dicho que una cosa que tenía que haber hecho con estos de aquí es quitarle la ropa, desvestirlos Porque creo que además, fijaros, este creo que tiene chaleco antibalas Y este también, y este parece que tiene hasta casco, se lo quitamos también Este me da igual, estos tienen pantalones, estos me dan igual que estén vestidos Así que vamos a quitarle la ropa a estos Y otra vez el problema de energía Donde también estamos haciendo esto de aquí Que es hacer otro generador geotérmico Donde lo estamos haciendo aquí Y esto lo tengo que minar para hacer bien el... Mira esto de aquí Vale, que me vayan haciendo esta parte Vamos a darle un poquito de velocidad Singer tiene intoxicación alimenticia, vale Vale, la energía está volviendo Luego necesito que me quites esto ya, tío Parece que esto ya no hace nada, ¿verdad? Radio se expande en 5 horas Pero... Lo que va a tardar esto Bueno, vamos a dejarlo así, va Necesito que alguien venga... ¿Está un cristiano aquí? ¿Un cristiano tenía que estar en el otro lado, mejor? Tengo los perros por ahí ¿Ya hemos quitado la ropa? Sí Ahí está, que vayan en pelotas, hombre ¿Este por qué está tumbado? ¿Que no se mueve? Hombro Los dos hombres hechos mierda Este tiene el cerebro bastante tocado Lol Ah, están construyendo esto también Arriba Bien ¿Esto qué es? Arenisca, no... No me interesa La están cazando también Otra vez a un fulano y ser chitándose de hostias, tío Madre mía, chaval Es brutal Es verse y reventarse, tú Ah, o sea, Sergi ha insultado a Don Furlan Ah, pero Don Furlan también ha insultado a Sergi Lol, no se pueden ni ver, ¿no? A ver, espera, ¿dónde está lo de social? Don Furlan menos 100, chaval Es rival Lol, el Sergi está bastante mal con muchos, eh Kiro, Tommy, Don Cristian, Victoria Hola, chaval Y Don Furlan Está bastante mal con la peña ¿Por qué? Lol, ¿qué pasa? ¿Se llevan mal todos? Joder Vale, pero no hay carne O sea, estoy viendo que no hay carne Lol, vale Vamos a cazar más Cazamos esto Cazamos esto Estos ya están para cazar Lol, ¿cuánto malo que hay ahí? ¿Cómo va esto? Buah, esto va a costar en hacerse Porque además no tengo Piedra de De granito, tío Voy a tener que minar ¿En serio? Voy a tener que minar Fuck Bueno, voy a minar ahí Para poder ir haciendo eso Vale, creo que lo que voy a hacer va a ser Bajar esto Hacer Comida sencilla Para que otros puedan cocinar O sea, tú ves, ahora Eddie va a cocinar Vale, ahí estamos Lo que me gustaría saber es si hay algún arma mejor A ver, vamos a ir viéndolo Rifle francotirador Rifle de carga de SR4 Rifle de asalto El mejor es este El francotirador El R4 ¿Cuánto costaba el R4? A ver 20 de acero 40 de plástico Y 7 componentes Fuck Era por hacer otro Pero creo que me va a esperar un poquito Para ver cómo van estos Había en un par que me interesaban por el tiro Que uno es este Social Oscar Bosca 100 Este porque tiene aún El chaleco antibalas Quitarle el chaleco antibalas Locos Y este también Quitarle el chaleco antibalas Vale, te voy a decirles que me activen esto un momento Para ver dónde coloco esta de aquí Vale, debería de poner esto por aquí Aquí mismo Que me lo hagan ahí Y ahora desactivarlo Espérate, que esto no lo llegamos a instalar aquí, ¿verdad? Pues vamos a ponerlo a ver qué hay Espérate, no Bueno, sí Esto lo puedes apagar total Con que llevemos aquello allí Vale, Don Cristian sigue haciendo Esto de granito Que lo estamos sacando Imagino que de aquí Vale Vale, y creo que voy a ir haciendo una cosita Que me dijisteis que hiciera Que no es mala idea Voy a ir poniendo algunos en brasures Por aquí en medio Ahí En algunas habitaciones igual estaría también bien Por ejemplo, en esta de Tepder Ahí Ahí En esta también En esta también Aquí igual estaría también bien Además podemos entrar por aquí Aquí lo mismo Aquí lo mismo Y aquí estaría también igual bien Hacer un par A ver, lo hacemos así Y hacemos así Y aquí podría Estaría bien Hacer otra entrada Creo que la voy a poner aquí al lado Una entrada doble Que toma por saco ¿Vale? Eso lo estoy haciendo Por si hay infestaciones ¿Vale? Así Si aparecen por aquí Si tengo una hembra suera aquí Podré disparar hacia ellos Pero ellos no me podrán atacar Así que es una buena idea Hacer eso Ah, espérate Si no habíamos terminado Las baldosas de aquí Tío ¿Qué estás diciendo? ¿Lol? Vale, y esto también lo está Ah, no me acordaba yo de esto Tío Ahora como ataquen por aquí Me fastidian Pero bien Espera, no Esto Cumpleaños Vamos a hacer así Esto lo cancelamos Cumpleaños Oscar Bosca Ha alcanzado la edad biológica De 58 años Por desgracia Oscar Bosca Ha contado las siguientes enfermedades Debido a la edad Fragilidad ¿Qué dices? Estamos investigando Ahí a saco Quedan Unos 5.000 5.000 puntitos Si entendemos lo de Los Energy Side Components Vale Y a ver ¿Qué me dijisteis? Me dijisteis que Entende Vendelo Buma López Por si explotan En el interior Y prenden fuego La verdad es que No es mala idea También me has dicho Que intente Decorar mejor Las habitaciones Ay, espera El ojo biónico Que no me acordaba Ya, tío Don Cristian Operaciones Ojo Derecho Mis Bueno, vamos a empezar Con el izquierdo Si es lo mismo Así que Hola, don Cristian Ponte aquí Descansa Y que sea Victoria La que Hace roquitas De estas Vamos allá Vamos a operar A don Cristian Vamos a ponerle El ojo biónico Que está un poquito ciego La verdad Venga, don Cristian Te voy a tener que poner Piernas también Hay que ir muy lento Operando Don Cristian Venga, vamos allá Venga Bien Puesto Ya tiene Los dos brazos Biónicos Y un ojo biónico Vale Y la pierna izquierda También la tiene tocada A ver si se le recupera Pero parece que Le va a costar Ya veremos A ver Vamos a ver Cómo van estos Social Mira, vamos a decirle Que voy a intentar reclutarlo El de Nose Este No ¿Quién era? Era Single Pero es que este le pasa El problema este mental Tiene el cerebro podrido Este Cicatriz y herida De bala Minigun Y resumen No puede Ni alimentarse Ni hablar Ni manipulación Ni movimiento A este sí que estaría bien Ponerle lo de Lo de ¿Cómo se llama? Lo del estimulador cerebral Sobre todo para probar Antes de ponérselo a Johanna A ver si poniéndoselo a este Funciona El estimulador cerebral Pero creo que para eso Aún necesito Lo de la cirugía de Cerox Sí, a este lo voy a tener De conejillo de indias ¿Vale? Al Singer este Vale, las baterías Por lo menos Uff Por lo menos se están llenando Poco a poco Les va a costar aún De comida como vamos Un poquito mal La verdad Un poco bastante mal Vale, vale Hostia Esto ya me lo han tirado todo A ver Construir Embrasuras mejoradas Vale Vamos a ponerlo aquí 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 ¿Dónde hay más? ¿Esto no me lo han tirado aún? Lol Vale, solo me lo han puesto Ahora por ahí ¿Por qué está esto blanco, tío? ¿Esto me lo han hecho ya, tío? Reinforcer Embrasuras De madera ¿Qué dices? No, 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 no Cancela, cancela, cancela Esto es una mierda Como una casa Cancela, cancela, cancela Loco ¿Qué mierda es esta? Vale, es que este sí Que puedo cambiarlo Pero así está también Vale Pues de granito Vaya, hombre Ahí sí Aquí Aquí Vale, a ver si ahora pueden Vale, aquí también hay que hacerlo Aquí también hay que hacerlo Aquí uno Aquí otro Aquí otro Aquí otro ¿Dónde más? Aquí otro A ver ¿Dónde más? Aquí Aquí Creo que ya está, ¿no? Oler Joder Otra vez Un Puma López Está embarazado Madre mía, tío Estos Es que fijaros los que hay Es que fijaros los que hay Es una locura Vale, ya hemos puesto Embresures aquí Faltan estas dos Y en estas dos Y ya lo tendríamos Venga, hacerlo A ver cómo vamos con la investigación Faltan menos de 2000 puntitos Ya podemos hacer Las partes mejores Vale, embresure aquí Vamos a ver cómo está arriba Lul Vale, queda poquito ya Queda poquito Aunque me habéis dicho que lo bueno sería que intentara Hacer camino a A esta zona Gaelic está embarazada ¡Su perro! Está el perro embarazado Lul Vamos a tener perrico Vale, ¿qué queda? Este y este de aquí Solo quedan dos Venga Venga Venga, que podemos cerrarlo Hombre Ah, estoy en plan cerrado What? De puta madre Ahora Lo bueno sería O cerrar esto Por dos sitios Y picar todo esto Que podría hacerlo Igual sí Igual lo hago eso Vale, voy a hacer esto Y esto Y picaré por aquí Y abriré más esta zona Vale, creo que vaya diciéndoles también Es que claro Vale, lo que voy a ir diciéndoles también Es para empezar a formar la caravana Asedio ¿Qué dices? No es un asalto Es un asedio Estos van a montarse un mierdas ahí Don Furlan Corre Disparar ¿Dónde van estos? Lol A ver, a ver, a ver Esto es jodido, eh Esto es muy jodido ¿Y cómo van? ¿No van con arma ni nada? What? A ver, a ver, a ver Vale, Tepter Veniros ya para acá Los voy a poner aquí Que no sé Por dónde van a venir Los voy a ir poniendo ahí Oscar Bosca también Ponte aquí Jessica Ponte por aquí Gumi Nada 50 también Vente por aquí Johanna no Leonidas también Vente aquí atrás Ronald por aquí No se puede Va Lo pondremos aquí Tommy También aquí Christian no Sergi no Diana Victoria Sí que estaría bien también Vente aquí Vale, y por ahora Vamos a parar Tommy ¿Dónde vas? Espera, Tommy Vente aquí Que no sé dónde van a ir Venir aquí Venir aquí Empezar a darles por el culo ¿Qué dices? Que se van a montar todo eso Tommy Vente aquí rápido Cuidado, cuidado, cuidado Hostia Le anda Tommy Le anda Tommy Tommy Fuera de ahí Ronald Pírate Tommy Pírate Lo han tumbado No me jodas ¿Dónde está el resto? Están viniendo Están viniendo Están viniendo Eh Disparas o no Venga Don Furlan Me tenía que haber esperado Tío A ver Ronald Pírate No, no, no Quédate aquí Quédate aquí Ronald Hay que salvar a Tommy A ver, a ver Rápido, rápido, rápido Don Furlan ¿Qué haces, loco? ¿Dónde coño estás disparando? ¿Dónde? Victoria, cuidado Jessica Bajar, 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 bajar Bajar aquí Venga, venga, venga Jessica, para ahí Para ahí, para ahí Leonidas Para ahí Gol, le ha andado bien 50 No, 50 Aquí Vale ¿Quién ha lanzado una granada? Jessica, pírate Sal de ahí Buena Ronald, tienes que pirarte Kiro Eh, vente aquí atrás Vente aquí atrás Por atrás, por atrás Por atrás Ronald ha caído Rescata, rescata, rescata Y pírate Vale, vale, vale Kiro Por aquí Vale, ha caído otro Eh, tú aquí Venga, venga, venga Cuidado Kiro Aquí, dispara Están huyendo Una polla Vale Eh, Victoria ¿Qué coño? No, 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 no Tú Rescata a Tommy ¡Lol! Buen disparo Se lo ha cargado Se han cargado Ese también Vale Iros ya Cagando hostias A Ahí No ha muerto nadie De los nuestros No, están algunos caídos Pero están bien Vale, Victoria Cógelo Vale, vale Oscar, ¿tú dónde vas? Han unido ya, ¿no? Se han pirado Me cago en la leche Ah, mira Acerito Me han traído a cero ¿What? What 508 22 morteros 7 componentes What the hell Y comida Espera, espera Esto hay que hacerlo ya, eh Don Furlan Coge los componentes ¿Quiénes pueden? Es que va a explotar el Bulmalope Y nos va a fastidiar Oscar No Traslada esto 50 Está sangrando, ¿verdad? Vamos Coger esas cosas Bueno, el problema es que no tengo Para que me quepa más acero Entonces por eso no puedo coger ese acero Vale Tengo que aumentarlo un poquito Voy a aumentar esto por ahora, sí Aunque sea un poco cutre, ¿vale? Vamos a hacerlo ahí Que me lo puedan traer Y también estaría viento las armas, tío Voy a llevarme eso para arriba ¿Qué ha pasado aquí? Vamos Que hay uno que está tumbado Vamos, vamos, vamos Gumi Isa Vamos, rápido, rápido No sé qué le pasa, tío Pero ¿por qué estaban tumbados? Ronald y 50 What? Me está sacando 50, 50, 50 Vale, este está curado Bueno, curado Está Duel Vale Madre mía, chaval ¿Ves? Ha explotado Es que lo sabía La comida tomada por saco La acero creo que no pasa nada Pero todos estos van a explotar Esto se va a ir a la mierda Necesito que me vengáis a recoger Don Furlan Si puedes Este arma Trasládalo La granada también estaría bien Esto también estaría bien Todo esto se va a prender fuego Ah, no, no, no Qué bien Se ha parado Se ha parado Se ha parado Pero hay uno aquí Uff También va a explotar, tío Y luego el Tommy tiene la pierna izquierda fastidiada No me jodas, hombre Vale, lo que quería decir es que quería empezar a hacer Concentrado Pemmican para Para hacer una caravana, vale Esto no lo puedo decir Yo quiero hasta tantos Ah, mira, si puedo decirle aquí Doscientos Vale Esto ya es otra cosa Esto no lo sabía Por fin Investigación finalizada Energized Components Joder, qué bueno Ahora vamos a cirugía cerebral Vale ¿Y dónde están ¿Dónde se hacen los Energized Components? Vamos a verlo Me imagino que será aquí Pues no Será aquí ¿Es una nueva máquina? Sí, no Exacto Exacto En el Cheshed Components ¿Qué necesita? Uranio ¿Yo tengo uranio? No tengo uranio, ¿verdad? Lol No tengo uranio Me voy a ponerle así Pero no tengo uranio, tío Fuck Uranio ¿Yo he visto uranio por ahí en algún sitio? En... No sé En alguna pared ¿Esto qué es? Jade ¿Pero uranio? Uranio es que no me suena No me suena de haberlo visto Vale, vamos a activar esto Para ver qué hay en esta zona Vamos a activarlo un momento A ver Está arreglando esto Bagumi Lo activas, please Un momento A cero Vale Lo apago Esto lo apagamos otra vez A cero Me cago en la leche Hay mucho acero Pero poco de otras cosas, tío Necesito saber Qué más hay por ahí Vale, cierto Estamos haciendo ya esto Que no me acordaba Lo que habría que hacer aquí es Minar Vamos a minar primero esta parte Y esto, el problema es que es arenisca Si fuera otra cosa Pues sería la hostia Pero... Si fuera granito sería la hostia Pero es... Es arenisca Vale, aquí cuidado Habría que eliminar Minar Quitar zona con techo Imagino que será todo esto Vale, ahí quitando el techo Quitando el techo Vale, la pierna está bien El cuello es el problema Oh, oh Van a dar antoprófagos Pero bueno, van a morir A ver A ver, ¿qué son? ¡Luuu! La de carne que voy a tener Jejejeje Vale, voy a poner todos en... Área segura Ahí está Menos alguno como... Kiro Kiro no Kiro Le voy a decir hogar ¿Quién tenía el otro arma? Leónidas Puede ser Exacto Vale Entonces le decimos Kiro Vente aquí Vente aquí mejor Leónidas Vente aquí mejor Y Gumi Actívame las torretas Vale, porque no tiene el área permitida Vale, entonces le digo hogar Gumi, ¿dónde estás? Gumi, Gumi La primera Vale Vente aquí Gumi A ver, ¿dónde estás? Gumi ¿Dónde vamos? ¡Lol! La de comida Que vamos a tener Si no nos quedamos sin... Sin luz Vale, Gumi Área segura Please ¿Por dónde vais a venir? ¡Lol! Es que estas torretas El problema es que le van a empezar a disparar Coño, ya cae una Entrar, entrar, entrar Madre mía Cómo están cayendo Cómo están cayendo El chaval Madre mía No tenía carne Pero es que Ahora voy a tener un huevo Madre mía Chaval Oh, qué matanza Dios Vale, todas Sin restricción Vale Moveros Mira el puma ese Que se está comiendo mi... Mis bichos A ver, Kiro Vente Y empieza a rematar Descatar No Prefiero que los mates ¿Sabes? Prefiero... Vale, otro muerto Aquí queda otro Ataca a este Ahí está otro muerto Y tú dispara a este Ahí está Ya podemos ver Madre mía La de carne que voy a tener Es que no Ni me va a caber Vale Vale, voy a decir Que no me hagan Comida sencilla Me voy a quitar el Pemicampor ahora Todo buena comida Madre mía Lo están dejando hasta ahí ¿Qué dices? Ahora sí que tengo carne Sí 1294 Lo están dejando aquí Aquí Esto está bien Madre mía Voy a tener que agrandar Esto en serio Se me lo están poniendo Por aquí Eh Han encontrado componentes What? No me da ni cuenta Ya que hay más Cojonuten Vale Vamos a dar un poquito De caña Esto es Mármol No me interesa Vale Las torretas hay que Apagarlas ya No, no, no Espera No la apague No Estas torretas Disparar A esto Esta torreta también Esta también Que quiero cargarme el puma Que se vaya de aquí A esta A tu casa Ahora sí Vale Voy a traer Este de aquí Que no me hace falta Lo voy a desinstalar Por aquí Aquí mismo Luego ya lo traemos Eh Más compacto aquí Tío Cogerlo Que lo vamos a necesitar Tenemos 30 ahora Vale Oh yeah Luego que la comida Está por fuera Y todo Tío América Ven aquí A arreglar esto Necesario componentes Pero si hay un huevo Vale Arreglado Venga Hacerme más Joder Hay trozos Ahora estamos saturados De comida Tío Hacerme buena comida Leñe Espera Buena comida No se puede hacer La más bestia Comida gourmet Exacto Hacerme comida gourmet Ahora Eso es Gourmet Hacerme gourmet Para que empiecen A gastar más Más comidas Y demás O sea Más vegetales Y carne Que locura Chaval Cuanta carne Hay por ahí tirada Vale Voy a hacer Más cocina eléctrica Tío O sea Más cocina eléctrica Voy a hacer una de estas También Porque veo Que me va a faltar No Pero por qué Enfermedad del sueño Ah Son los de arriba What Si Son estos Enfermedad del sueño Bueno Ya se apañarán Si mueren tampoco Me importa mucho Sobre todo Bueno Este Este es uno de los que puede morir Y no No hay problema No se si tratarlos Igual si se mueren Mejor para mi No se Lo voy a dejar Ya vemos Si mis colonos quieren tratarlo Que los traten Si no Pues nada Vale Esto ya es bueno Porque me lo han quitado de aquí Lo único que necesitaría es Don Furlan Por ejemplo Traslada esto Necesito que me cierren aquí Y luego me trasladas esto Necesito que me cerréis aquí No Aquí Quítame eso Ahí Que se cierre bien Vale Y siguen haciendo comida Saco Vale Perfecto Vale Esto habría que pararlo Espera Ya habéis quitado los cadáveres Ya No Queda un cadáver que otro ¿Y esto por qué se ha quedado así tan oscuro? Si le he dicho que me quiten el techo Ahí 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 Vale Ya tengo que me minéis esto también Y ya cerramos el murito Que estoy por hacer este muro doble Por lo menos hasta una parte Ya veremos Vale Hacérmelo Vale Y esto que Aquí que hay Jade Aquí hay Jade Tío Ajá Vale Pues voy a abrir justamente Esto Estos dos de aquí Para poner esto aquí Y que me coja el Jade Ojonudo Ya tengo el Jade Pero el uranio Es lo que tengo que encontrar ahora Para poder hacer las Energy Energy Components Pero no sé Donde voy a Encontrarlo Vale Y creo que voy a dejar el capítulo Por aquí Donde estamos extendiendo demasiado Diría la base Lo que quiero hacer ya es Intentar hacer la caravana Por eso quería hacer Pain me cam Que lo podría hacer Incluso con este Es que tengo tanta Bueno si ahora Ahora si que podría Si voy a decirle que empiece a hacer En esta parte Pain me cam Que lo haga solo uno Eddie no podía Cocinarse Pues mira Eddie Vente a hacer Concentrado Pain me cam A saco Vale a ver si podemos hacer alguna caravana Que quiero verlo Porque aún no lo he visto Aún no No puedo ni hacerlo Ahí está Haciéndolo Lo que no sé es cuánto tengo que llevar Creo que tengo que llevar bastante Unos 500 600 De pain me cam Para un viajecito Que no sé ni donde ir Pero bueno Vale voy a dejar este capítulo por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta luego